Yo me avergonzaba a mi mamá porque era sorda Y cuando llegaba un compañero del colegio y decían Su mamá está pidiendo plata en la calle, no le da pena Yo me sentía muy triste y avergonzado y me arrepiento de eso Yo les presenté a mi hermanita que también es sorda, medio escucha y medio habla Pero muchos de ustedes decidieron hacer esto por ella Por eso para mí es muy importante que tú dejes tu opinión Pero esta vez quiero hablar de esta mujer Que a pesar de que no terminó su bachiller, ni su primer grado del colegio, ni el kinder Y con su discapacidad adictiva, nos sacó adelante a los dos Yo fingía ser sordo para que me dieran más dinero Y así como toda persona pasábamos puerta a puerta Esperando que nos dieran algo de dinero o simplemente algo de mercado Pero claro, a veces nos rechazaban y nos decían que no Recrear esto para mí es algo muy nostálgico porque es algo que no hacía hace años Me parte el corazón pero a la vez me siento tan nostálgico porque mi mamá y yo ya no hacemos esto Pasábamos horas pidiendo dinero en la calle Entonces yo entregaba estos pampletos con mi mamá en cada puerta de la calle Y aguantábamos humillaciones pero yo me avergonzaba así Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué comíamos? ¿Cómo pagábamos el arriendo? Y repartíamos estos volantes Yo me sé el abeceario como A, B, C, D, E, E, P, E, J, H Bueno yo me lo sé todo, ¿sí? Pero es gracias a ella que me lo enseñó desde pequeño La persona al recibir el folleto iba a aprender el lenguaje de señas Y ese era el producto que servíamos Mire, aquí nosotros decíamos sin empleo, situación difícil, no hay trabajo para personas como yo Ayuda con mercado Y así comíamos en nuestra casa Wow, gracias a Dios Pon atención a lo que dice mi mamá Pero antes de que yo y Camila nacieran Mi mamá tuvo un hijo pero lastimosamente murió No les dije esto pero esta es la verdad Mamá no es la que engendra, mamá es la que cría Ella no es mi mamá de sangre Pero dedicó toda su vida y su tiempo y su esfuerzo por criarme desde que tenía dos años de vida Es algo que yo no puedo, o sea, estoy tan sorprendido que quedo sin palabras Tú me cuidó desde los dos años Yo ya conocí a mi mamá de sangre, la respeto y la admiro Pero no creo que yo la vaya a mostrar en los videos por respeto Obviamente Camila tampoco es hija de mi mamá Wow, ustedes están diciendo ¿Qué? Esto solo tiene una explicación Ella tenía 40 años, se le murió un hijo Y ella pensó que el mundo se le iba a acabar Se quedó sola, sin novio, sin un esposo Y volvió a empezar su vida Y a los 42 años me conoció a mí Hoy en día ella tiene 62 años Y sin embargo La vida para ella le cambió un momento a otro Me tuvo a mí y a Camila Y aunque no me tuvo acá Me tuvo acá, de corazón Por temas legales no puedo hablarles de la mamá de Camila O de mi mamá de sangre Pero lo que sí les puedo decir Es que esta mujer merece el cielo Merece todo Y tengo este video como una parte, un recuerdo Que sé que siempre lo voy a tener Y es bonito hacer este video Y ella estando presente Y por eso Mami, gracias En serio, gracias Porque nos fuimos para arriba Gracias a Dios Ya no pedimos plata en la calle, mamá Ya no pedimos plata en la calle Ahora vivimos muy bien Tú vistes muy bien Tienes un buen asalto Te ves muy hermosa Vistes muy bien Y nunca nos falta ni la comida Ni la salud Lo importante es la familia Importana Y les dile que me hiciste algo Gracias Besos Gracias Nunca se avergüencen de su familia Gracias 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 Gracias